Los docentes se han autoconvocado, docentes de todos los niveles educativos, para hacer este reclamo, para elevar un petitorio a la contadora de Agostino y mañana lo haremos ante el titular del ANSES, doctor Cajillo. Los sueldos y los aportes al ANSES se conforman de dos partes. Una parte la tiene que hacer la patronal y otra parte el trabajador. La patronal en este caso es el gobierno, el Ministerio de Educación, la otra parte es la nuestra, el trabajador docente de los cuatro niveles, inicial, primaria, medio y superior. Ahora lo concreto es que el gobierno nos pagó en negro y nos pidió desde junio del 2017 que hagamos el aporte de nuestra parte al ANSES y que ellos van a poner su parte, la del gobierno, para que en un corto plazo se nos pague el sueldo blanqueado. Ahora concretamente, nosotros nos han hecho pagar esas cifras que la compañera mencionó, 30, 40, mil pesos, y esta gente está manejando ese dinero para plazo fijo o cualquier cosa, pero a nosotros no nos viene el blanqueo. O sea, la crítica nuestra y la presencia nuestra aquí es reclamando lo justo. Nos han hecho pagar adelantado para que nos paguen el sueldo posteriormente y no aparece el sueldo, no aparece el blanqueo del sueldo. Entonces es vergonzoso lo que está haciendo el gobierno, un atropello a nuestra inteligencia. Esta cuestión de que nos pelotean para el ANSES, que vayan para allá, que tienen tal papelito, es un trámite como para dilatar este pago que nos merecemos, porque ya hemos hecho nuestro pago. Falta el gobierno que se ponga con el dinero y el ANSES agilice el pago de este blanqueo. Entre las sumas que nosotros hemos aportado, y estamos hablando del 2017-2018, rondan acerca del 42, 43 mil pesos, 48 mil pesos. Yo tengo acá una copia, ¿no es cierto?, donde dice 43 mil pesos y algo más, que hemos abonado en tiempo y forma. O sea, nosotros como parte interesada hemos cumplimentado con lo que nos correspondía. Presentación de documentación, previo pago. ¿Y ahora qué le dicen? Y acá nos venimos mensualmente, en algunos casos quincenalmente, y las respuestas que nos dan son bastante dispares, contradictorias. Porque en algunos casos nos dicen, vayan y saquen el turno usted en el ANSES, venga, retire los papeles de documentación acá, y se le va a dar curso al trámite. Venimos con el turno, personalmente vine con el turno, hablé con la contadora, le mostré el turno y me dice, no puede, todo se tramita por acá. Y el ANSES no está atendiendo a los docentes en forma particular. Entonces todo eso se va dilatando, se va postergando, y nosotros que hemos abonado en tiempo y forma los compromisos asumidos, hasta la fecha no hemos podido ver ningún impacto en nuestros haberes.